¡Pasamanes! Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog postpartido Albacete 1 Real Sporting de Gijón 3 de locos Antes de nada, como siempre, agradecer a todos los que estáis viendo estos vídeos a los que los compartís en redes sociales, a los que dejáis ahí esos comentarios aportando sabiduría infinita en el box inferior del vídeo evidentemente sean bienvenidos todos y cada uno de los nuevos suscriptores que estáis llegando poco a poco al canal y obviamente a los que dejáis me gusta, yo no sé cuántos me gusta merez la victoria de hoy pero sinceramente, el golazo de Hassam, el golazo de Gaspi, el golucu de Campuchainer ¡Dios! No sé, yo dejaré unos cuantos, lo dejo en vuestra mano, yo no voy a pedir cifra Ah, y oye, llevo toda la semana subiendo retos de fútbol con Lorina, con César, con David, con Denis Oye, son retos guapos, vídeos cortos, no estáis dando nada de cariño No sé qué pasa, no queréis ver la magia de la perla negra Hombre, por favor, ir a ver esos vídeos también, eh Dejar unos me gustas, ya me entiendes Y ahora, al lío, vamos a hablar del partido y vamos a hablar de una victoria muy importante ¿Vale? Veníamos del empate épico la semana pasada contra el Zaragoza en el Molinón Veníamos de perder fuera, luchando como auténticos titanes contra el Racing de Santander en un partido que pudo pasar cualquier cosa Y hoy, fuera de casa, volvemos a ganar Cuidado, cuidado, presta, la cosa va bien, la cosa te afluía Ahora, ganar mola Pero vamos a hablar un poquitín porque salió cara, pudo salir cruz ¿Por qué? Pues bueno, porque el partido tuvo sus fases En la alineación salimos con Pascanu, Insua, Robert, Pierre, Cote Luego con Nacho Méndez más Roque Mesa Banda derecha pa' Keipo Banda izquierda pa' Gaspi Y arriba, Campuzano con Yuca La baja de Otero, hubo decisión de dejar a Hassan en banquillo Bueno, en la alineación del perfil 4-4-2 Que veníamos ya manteniendo unos cuantos partidos Y que bueno, cierto oye que bajo mi punto de vista Les ocasiones, bueno, empezó el Albacete como una maza ¿Vale? Empezó como una maza Reventando ahí a mazazos en la portería Recuerdo tres paradones escandalosos de Yáñez ¿Vale? O sea, al menos tres paradones Antes de marcar nosotros gol Escandalosos, literal, escandalosos Pases de la muerte, remates a Bocajarro Saca un pase de la muerte con los pies Otro pase de la muerte, saca una mano arriba Total, que Rubén Yáñez nos salvó el culo Pero bien, diría que incluso fue el MVP del partido Que sí, que tuvimos golazos y todo lo que queráis Pero jugó muy bien Rubén Yáñez Porque en ese momento en el que el Albacete Más estaba empujando, más estaba chuchando Más estaba reventando abajo la pared Apareció él para salvar cada una de las ocasiones que nos hacían Y bueno, pues hasta ese momento en el que Bueno, un balón largo presiona Yuka Al final llega Campuzano en una segunda presión muy intensa Con un balón dividiu que consigue llevarse el rebote Y la finaliza perfectamente con la pierna zurda Dos jornades, dos goles de Campuchainer Cuidado, cuidado Oye, hay que dar mucho valor a estos goles de Campuzano Y sobre todo a la situación en concreto de Campuzano Desde que este verano, recordemos Se abrieron las puertas de par en par Incluso no llegó a catar minutos en la pretemporada Creo que ya os dije esto en otros pospartidos Pero hay que dar mucho valor a eso Porque, joder, un tío que está defenestrado Rollo en plan, lárgate, no te queremos aquí Vuela, búscate la vida No sale, quedas aquí Está demostrando que puedes sumar al equipo Lo cual a mí personalmente me recuerda mucho Al caso de Isma López Hace unos cuantos años ya A lo mejor muchos de por aquí no os acordáis Pero que no contaba con él y tal Isma López quedose por sus cojones Porque Isma López había llegado como extremo Reconvirtióse a lateral izquierdo Y recuerdo aquella banda izquierda Isma López, Johnny Que eso era cine Pues viene a ser un caso Un pelín similar en cuanto a eso En plan de, bueno, no cuentes para el equipo Quédese y ahora estás demostrando que sí que vales Y a mí, pues, hostia Me alegra muchísimo Porque sí que es cierto que, bueno, Campuzano Todavía tiene, digamos Mucho en el debe ¿Vale? O sea, todavía tiene mucho en el debe Porque, bueno, llegó hace muchos años No llegó a tener una continuidad No llegó a sumar realmente nada para el equipo Pero, bueno, ahora parece que empieza a aportar Y que empieza a tener esa continuidad Que el cuerpo, el físico está respetándolo También él decía en una rueda de prensa El otro día Que también estaba haciendo él mucho Por cuidarse Nutrición Rollo cuidarse a full Qué comidas y funcionen Qué comidas no Bueno, por lo tanto, Campuzano Muy bien Me alegro mucho por él Y me presta Que en esta situación Pues el tío te ha de más Contando con minutos Y respondiendo Metimos el primer gol El Albacete Panadas achicó Incluso Hablo de estadísticas De memoria Pero no sé si llegamos a sacar un córner O no Llegué a ver un 10-0 en córners A favor del Albacete Si no me equivoco O sea El Albacete hoy Siendo sinceros Merecía ganar Pues probablemente mereciera ganar El Albacete hoy Probablemente el Albacete hoy Mereciera ganar Pero al igual que nosotros Contra el Racing de Santander A lo mejor No merecimos perder Y perdimos Pues hoy nosotros Nos llevamos la victoria Segundo gol Hablemos de Gaspi Campos Partidazo otra vez del Guajín Muy activo Muy comprometido Entrando por dentro Entrando por fuera Sacó un golazo de la manga Así que es cierto Que vale roza un poco Vale roza un poco En un defensa Pero la idea era esa El golpeo de Gaspi Va para ahí Lo único que al rozar Pues elevóse un pelín más No desvía la trayectoria En cuanto a la curva Pero sí que Bueno Para que vaya un pelín más alta Bueno Golazo La idea El golpeo Perfecto Golazo de Gaspi Campos Hubo cambios Hubo movimiento Guille Rosas de medio Pidió derecha Vale Por Keipo Luego quitó a Nacho Méndez Metió a Varane También metió a Pablo García Entró también incluso por Pascal Nucali Y entró Hassan Entró el Guajín Hassan Que no había sido titular Y entró para hacer Una maravilla O sea Entró para hacer de Messi Vamos a decirlo así Vale Hizo Hassan un gol a lo Messi Esos goles de Messi De coger Metese entre dos Tres Y sacar un tiro Al palo largo A la puta escuadra Pues eso hizo Hassan Entró por la derecha Encararon Lu entre tres No sé qué Pum 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 Metióse por ahí Y dijo El perao Lo que vimos hacer En algunos partidos Que lo intentaba Que lo intentaba Que tiraba Y la sacaba A tomar por culo Que no llegaba tal El otro día En Santander Falla un mano a mano Pues hoy dijo ¿Sabes lo que voy a hacer hoy? Meter el tercero por la puta escuadra Y agarró Y tracatra Un golazo O sea Si no visteis ese gol Si estás viendo este vídeo Y no viste el resumen No viste ese gol Por favor Busca el gol de Hassan Porque el de Gas pilló un golazo Pero el de Hassan Lle una obra de arte Íbamos 0-3 Minuto ya 80 80 y algo Tranquilamente Y al poco de marcar Hassan Pues nos metieron ellos el gol Su gol O sea Realmente Lle un auténtico golazo Espectacular El chorbo del Albacete Que marca el gol hoy Lle un auténtico golazo Un mirlo escandaloso Pero yo Pienso que quería centrar ¿Vale? O sea Sinceramente Están en la línea de banda casi Metió un ferruchazo Y lo clava por la escuadra Del palo largo de Yáñez ¿Vale? Que no puedo hacer nada obvio Porque lo primero No creo ni que se imaginase Que alguien podía meter Un bombazú desde ahí A donde le aclaven en el ángulo Pero yo creo que él quería centrar ¿Vale? Voy a pensar eso Sinceramente ¿Y un golazo? Sí Pero yo creo que quería centrar Un gol que bueno Parece que te jode Porque llena el 88 O por ahí creo Y sí que es cierto Que bueno Podéis haber dejado la portería 0-0-3 Que sí que es verdad Que realmente el Albacete Mereció a lo mejor Meter más goles Pero bueno En Troyes tal vez El más inesperado Porque tuvieronles Muchísimo más clares En cualquier caso En la rula Nun pregunten Apunten Y el resultado final Llega un 1-3 Victoria Tres puntazos Creo que estamos Fuera de playoff Pero empataos Y si no estamos empataos Estamos muy cerca De los puestos de playoff Y la semana que viene Nos visita el Español En el Molinón Partidazo de primera división O sea Sinceramente El sábado que viene Es que ya es perfecto Pero el fútbol 6 y media Sábado Tenemos la situación perfecta Para que el sábado que viene Haya No te voy a decir un lleno Porque ya es muy difícil Llenar el estadio Pero para que esté muy cerca De él lleno el Molinón Si el Sporting Hace una promo Un poco interesante Empujando un poquitín Incitando un poquitín Algo para que Se caliente la peña Cuidado porque Puede ser un día Muy gordo Lo que estoy dudando Y hablo de memoria Esto ya vosotros en comentarios Me podréis decir Si tenemos entre semana Copa del Rey Que me suena que algo hay De Copa del Rey Contra el Guijuelo Pero no sé si esta semana O la que viene Bueno en cualquier caso Si hay Copa del Rey Tendremos también pospartido Si la puedo ver O si puedo reaccionar O lo que podamos hacer Pues ya lo veremos En cualquier caso Entiendo que saldrá Rotación total Pues jugará Cubano Jugará Carrillo Jugará Geraldino Jugará Diego Jugará pues yo que sé Coto Jugarán un poco Los que tengan menos minutos O menos rodaje O menos acumulado Porque entiendo que Para el sábado Querrás tener Todo lo máximo que puedas Disponible para jugar Contra el Español Pero bueno Eso ya lo veremos Y poco más compañeros Yo por aquí me despido Agradeciu A los que llegasteis hasta aquí Agradeciu A los que veis estos vídeos A los que dejáis me gusta Oye Estamos bien Estamos a gusto De putu chill Sumamos Más tres Fuera casa Oye El equipo juega bien Me mola este formating De Sporting Me mola este formating Y nada Antes de irme Vuelvo a recordaros Que tenéis unos vídeos Muy chulos en el canal De retos de fútbol Con Lorina Están muy graciosos La verdad Y vais a tener más A lo largo de esta semana Así que oye Si os apetece Continuar por aquí Por el canal Echando un vistazo Yo encantado Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos vlogs Espero que pronto En Twitch Porque ya sabéis Que este ordenador De aquí de lado Por mucha manzana Y mucha historia Poner en comentarios Manzana A los que ya gastéis hasta aquí Por mucha manzana Y mucha historia El Guajín ya dice Que para streamear Que no da Dice el No, no Yo ya streamear No streameo Entonces Estoy preparando una torre Que también os enseñaré Y bueno Pues nada Poco a poco ¿Vale? Venga Un abrazo a todos Push Sporting Vamos Vamos Let's go So